Consuelo de Espradel plantea un panorama que a simple vista no es agradable para Leonel, pero que terminaría siendo lo que se conoce como el mal menor, y es tener que negociar con Luis Abinader para cubrirse las espaldas. Es un planteamiento interesante porque tenemos que partir del hecho de que, caramba, y si los números no le cuadran a Leonel, a la hora de la verdad, el expresidente, haciendo la apuesta más arriesgada de su vida, no puede exponerse tan ligeramente. Porque la diferencia es que, por ejemplo, cuando él salió con su propio proyecto en el año 2020, sea cual fuese el resultado, él siempre podía perfectamente escudarse en que se trata de un partido naciente. Además de que en aquel entonces, cuando fue a las elecciones, ese partido ni siquiera tenía un año deformado. A duras penas tenía un año. Mucho sacó al sacar el 4 o 5% que finalmente obtuvo en esas elecciones. Pero ahora, con cuatro años de rejuego y diciendo constantemente que ese partido tiene dos millones de firmas, pues caramba, adivinen qué. Hay que proteger esa narrativa. No se puede exponer al presidente. Naturalmente, él tiene sus números en el despacho, en su despacho en Conglode, y tiene una persona que sabe de eso porque, nos guste o no la ficha, Félix Bautista, tenemos que reconocer que el senador de San Juan es un animal político. De eso él sabe. Y de hecho, por eso es que Leonel confía plenamente en él. Cuando Danilo se fue del lado de Leonel, quien quedó ahí fue Félix Bautista. Eso es un secreto a voces. Entonces, ¿qué pasa si Leonel sabe ya que va a quedar en un tercer lugar? Dice Consuelo de Pradel, él no se puede exponer a evidenciar eso. Porque entonces, lo que haría sería básicamente convalidar la postura de Danilo Medina internamente en el PLD. Y eso aniquilaría a Leonel. Es verdad que él tiene su partido, Leonel Fernández. Pero, a la hora de la verdad, el expresidente también cuenta con los votos de los pledeístas. Pero, ¿qué pasa si él queda en tercer lugar, señores? Danilo apostaría a que tendría entonces Leonel que verse obligado a entrar al terreno de negociación del PLD. Pero, naturalmente, ese terreno de negociación, los parámetros, los dispondría Danilo Medina y su grupo. Leonel no tendría un gran margen de negociación. Porque fue el que quedó en tercer lugar. Y Consuelo dice, ante ese escenario, lo mejor que puede hacer Leonel es pactar con el gobierno. Porque entonces Danilo va a aprovechar esa situación para terminar de destruir a Leonel. Y atraer las bases de la fuerza del pueblo del PLD. Porque ese es otro aspecto que nos ha tocado en cuenta. Desmontan el liderazgo de Leonel. Un ejemplo. Entonces, esas bases. ¿Acaso el PLD, a sabiendas de que esas bases salieron de su propio partido, la van a dejar a Céfala? No. Lo que viene inmediatamente después de desmontar el liderazgo de Leonel es procurar atraer esas bases. Para que eso, a su vez, se traduzca en votos. Y Leonel lo sabe perfectamente eso, señores. Leonel sabe que si desmontan la narrativa de su liderazgo, lo que sigue es capitalizar las bases que queden sin líder y reencauzarlas nueva vez al PLD. Porque a esas bases de la fuerza del pueblo, siempre le será más natural, más orgánico, más consono entenderse con el PLD que con el PRM, a la base como tal, a la hora de la verdad. Pero bien, si todo eso llegara a pasar, esa sería entonces la situación menos deseable. Porque incluso internamente, en la propia fuerza del pueblo, que es su partido, quedaría cuestionado el liderazgo de Leonel. Todo eso se evita echando mano del mal menor, que es entenderse como el presidente, con el actual presidente. Así de simple, pero al mismo tiempo, no es tan fluido, no es tan lineal, porque hay consideraciones humanas, ¿no? Pero, una vez más, ese tema que Leonel y Danilo no lograron superar, sería el factor determinante. El día Lotedón, el pasado domingo 28 de mayo, Día de las Madres, culminó con sus sorteos de un millón gratis para todas las madres dominicanas. Fueron ganadoras varias familias de distintas ciudades como Jimabajo de la Vega, Mao, Esperanza y de la provincia Sánchez Ramírez. Esas familias recibieron un millón de pesos totalmente gratis, gracias a la promoción de Lotedón y el Agarra 4. Super Lotedón te recuerda que todos los días el Agarra 4 tiene para ti 25 millones de pesos, acertando los cuatro números con tres números te ganas 50 mil pesos, y si aciertas dos ganas 500 pesos. Lotedón, tu lotería de las dos. Les tengo una muy buena noticia de Farmacia, Medicar GBC ya tiene su app. Vayan a Google Play y a la tienda de Android y también a la de Apple y descarguen desde ya la aplicación de Farmacia Medicar GBC. Ahí podrán seguir disfrutando a partir de compras de 300 pesos del 20% de descuento en todos sus medicamentos. La Farmacia Medicar GBC llega a tu celular, descarga la app y pide tus medicamentos a través de ella. Farmacia Medicar GBC, la de nosotros los dominicanos. Ha trascendido una nueva propuesta de alianza para la fuerza del pueblo con amor y cariño por parte del PLD, pero sobre todo de Daniel Lomberto. Y oigan por dónde van estos tiros. Si es verdad que Leonel Fernández tiene dos millones, dos millones, y esto lo dice Danilo Medina, pues entonces, que nos apoye desde ahora, que nos apoye en la siguiente modalidad. Si él queda en primer lugar en las elecciones municipales, nosotros le apoyamos a él en la presidencial. Y él será el candidato. Ahora bien, lo mismo vale en caso de que nosotros quedemos en segundo lugar en las municipales. Si esto ocurre, que Leonel apoye al compañero Abel Martínez. Hay que decir que es una propuesta ingeniosa por parte de Danilo, porque lo primero que busca esto es tratar de exponer a Leonel, desmontando a su vez la veracidad de que si él tiene dos millones, bueno, si él tiene dos millones, con toda seguridad, tú vas a ganar en las municipales y vas a disfrutar de una alianza, porque te vamos a apoyar. No tienes nada que perder, sencillamente hagamos el acuerdo. Danilo plantea esto esperando que Leonel diga que no, pero en la negativa a su vez que él mismo quede expuesto y que entonces la duda sea algo tangible. Y disculpen el oximorón. ¿Por qué? Bueno, pues porque la gente dirá, pero si él tiene dos millones, ¿por qué él no quiere aceptar competir a nivel de que si él queda en segundo lugar, como tiene que quedar, pues entonces sí que el PLD le apoya a él como candidato presidencial? Ahí hay un gato entre macuto, ahí hay un caramelito envenenado que con toda seguridad el expresidente Fernández ya advirtió. Porque nada más fácil para ese PLD de Danilo que buscar la forma, acomode el lugar, para que la fuerza del pueblo quede sí o sí en esa tercera posición, que le obligaría entonces a tener que apoyar a Abel Martínez a nivel presidencial. Es un asunto venenoso que en verdad no imagino a Leonel Fernández entrando en esa, no imagino a Leonel Fernández diciendo que sí y que caramba, Danilo lo sabe. Por eso lo ingenioso de esto es, esta propuesta, que en el momento que Leonel Fernández diga no, si lo hace públicamente, pues ya ahí quedaría expuesto. Ahora, una alternativa que tiene Leonel para rehuir de eso es simplemente dejar la propuesta en el aire. Ese es el daño menor. Que Leonel deje eso en el aire, que no responda y que siga como se dice en buen dominicano, como si no hubiese sido con él. siga su fiesta, siga su rumba, esperando que sus números sigan mejorando. Ya me dijo mi polito Mejía en la entrevista que las encuestas que él tiene planteaban que Leonel iba a quedar en un segundo lugar. Las encuestas que él tiene. Pero bueno, yo no sé si eso mañana cambie para bien, si eso mañana cambie para mal. Pero, vamos arriba. Ahí está el tema. La propuesta de Alianza pudiera darse una sorpresa. Y pudiera ser que, aunque usted y yo no lo creamos, Leonel termine diciendo que sí. Aún así solo sea para sorprender y echarle los planes a perder al propio Danilo Medina. Resorte Media ha ampliado sus instalaciones y ahora tenemos más espacios para hacer posible que tú grabes tus contenidos en un ambiente confortable, exageradamente cómodo. Parqueo. Tenemos todos los parqueos necesarios para que tú y tu equipo vengan a grabar en nuestros estudios en el 829-741-3061. Puedes tener o conocer con lujo de detalle todo lo que tenemos para ti acá en Resorte Media para hacer que des ese paso audiovisual al más alto nivel. Estamos en una ubicación privilegiada en la avenida Rómulo Betancourt, casi llegando a la Sarazota, en la César Augusto Roque con esquina 12 de Julio, justo detrás de Burger King. La segunda calle detrás de Burger King, Valga la Cuña. Ahí están las nuevas instalaciones de Resorte Media. 750 metros a tu disposición con una gran variedad de locaciones para tú hacer realidad tu sueño fílmico. Contáctanos en el 829-741-3061 y ojalá los planes más competitivos en términos económicos del mercado para que graves con calidad 1A al más alto nivel. A los que nacieron aquí hace muchísimos años y eso, ¿qué mardita adaptación es esa? Es que no tenía la nacionalidad. Y aún así, y aún así. Era nacionalidad fraudulenta. Fraudulenta, según tú, ¿verdad? No, según yo no, según el Tribunal Constitucional y la Constitución y las leyes que revisaron y las constituciones anteriores que revisaron. Muy bien. La sentencia 168, yo me la leí enterita. Muy bien, según tú. Pero se están adaptando o no los haitianos aquí. ¿Están haciendo revueltas aquí los haitianos? Los haitianos nunca han hecho revueltas. Es por eso. Porque lo que te estoy diciendo es que de alguna manera tienen la capacidad para adaptarse, de tratar de respetar las leyes dominicanas, de tratar de respetar la cultura. ¿A qué tú llamas? ¿Tú crees que los haitianos que viven aquí sienten por la bandera dominicana? No, no, no. No pueden sentir. Pero cumplen la ley dentro de lo que pueden. Yo no te estoy diciendo que se sientan ni que tengan la obligación de sentirse dominicanos y que defiendan la bandera. Yo no estoy diciendo eso. Estoy diciendo que como inmigrante, como inmigrante, que quizás esos inmigrantes tienen hijos dominicanos porque nacieron en territorio dominicano, tienen la capacidad de adaptarse a la cultura, a los principios, a los valores que tiene esta nación. Por eso no salen a hacer revueltas, por eso no salen a hacer ese tipo de cosas, no salen a quemar gomas y encendianos. ¿Tú no sabes lo que es un gueto? Sí, yo sé lo que es un gueto. Los haitianos viven en gueto aquí. Los haitianos no se sabe. ¿Dónde están los guetos? Oye, los haitianos aquí, el Estado no lo adapta. Los haitianos aquí viven en los prados, en los praditos, en Pantorón, en Carrizo, en Gascuay, en donde quieran. No hay una área especial. Si no son dueños de la casa, las rentan. Este sector es de ustedes. Ustedes no pueden salir de aquí, no tienen derecho a nada negativo. Un gueto implica una delimitación. Eso no es así, claro. Y aquí no sale, eso solamente son haitianos. No pueden dejar que uno termine una idea, ustedes. Bueno, inténtalo. Dale, dale. Inténtalo. ¿Qué es un gueto? Un gueto fuera de los muros. De la ciudad, aislado, marginado, marginado. Un gueto no es solamente concreto, un gueto es mental. Aquí los haitianos, el Estado nunca lo ha adaptado y los haitianos no se han adaptado tampoco. ¿Me entiendes? Y esto es una bomba de tiempo que tenemos aquí. Es una bomba de tiempo. Y que cuando explote y que cuando explote no podemos echarle la culpa solamente a los haitianos. Hay que echarle la culpa al Estado dominicano que ha llenado de haitianos aquí para explotarlos económicamente, tenernos una bomba de tiempo de ahí. Ahí. ¿Me entiendes? Que cuando explote entonces ¿qué vamos a decir? Ah, como estás diciendo tú, que no, los franceses que se vayan para su país. Los haitianos que tienen que nacieron aquí, que no son integrados por el Estado y que ellos tampoco se encuentran porque no pueden integrarse. Eso no va a suceder nunca aquí. Tú nunca vas a ver una revuelta haitiana aquí saliendo a quemar y que las autoridades no hagan nada para que... Hay personas que dicen que un día van a ir mal. Somos la quinta pata de Elio Medina, Fernando González, José Maracayo. Suscríbete, comparte y comenta. Nos ganó la pasión.